El Ranking, Onda Cero Ronca, pero no puede con mi pom pom, con mi pom pom Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Jerusalén, y callad a mí Se va pa' la calle, en busca de un jangueo Tiene miedito que, tiene mami, tiene miedito que Ponte pa' mí, que desde hace rato Tú no tienes gato y yo te quiero dar a ti Quiero una chica, quiero una yola Quiero una mujer que sea muy especial Yo solo creo a ese bandido que le hizo Dígame por qué llorar Esa secha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Ya yo me enteraba Se nota cuando me va Ahí donde no llegué De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla, todas las carnes sueltas Baby, me gustaría Comerte el día completo Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Y estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura un poco